LOSER FINALS Empezamos LOSER FINALS O LOSER VERSUS BRADLE Ahora tengo que cambiar el menú ¿Cómo quiere? Bastante lleno aunque Bueno ahora actualmente tenemos una leve ventaja por parte del polo Veamos Uy ahí Lamentablemente Veratu no pudo hacer el techo al downer de Lucario Y no alcanzó a llegar con el pique thunder Con el pique rocket Así que aquí Partimos la partida y ya vimos un polo robo Si menos uno que se lo merecía Yo era con una de esos desventaja y aparte Lucario y yo con aura Así que vemos igual una buena ventaja por parte de polo Igual con un poco más de daño Por ejemplo Bratu lo podría matar con un bugger Y ahí Bueno Bratu se equivocó de lado Y tuvo que El jojo se fue toda Así que el jojo no quedó en el ledge Pero Lo agarra el bugger Y muere Rip polo Polo intentó leer ahí con un Counter Pero no le salió Forward smash por parte del polo Bratu no se lo castiga ahí Hoy Polo marchó muy bien Se salió el tiro del graph Y vemos que volvió a una situación bastante bien Después de todo De hecho con una leve ventaja por parte de Bratu Casi nada pero Muy bien Bratu volviendo con el magnet Uy Y Bratu absorbió el agrafer así que quedó bastante cargado Y No es suficiente las palmas de Lucario para llevarse Uy Ahí Bratu quiso pegar el El bugger y no le salió Pero De un Backdoor ya lo mata Así que Así que Vemos que Bratu dio Vuelta la situación Ahora él va Con una stock de ventaja Y ya le sacó 47% de daño a Lucario Que bueno igual es conveniente para Polo Y Polo ahí Le pega a Laura Esfera No No sé si eso cuenta como Trueframe O O fue Antes Pero No, no cachaba que podía hacer eso Ya Lucario tiene harta hora igual Y va a seguir teniendo un poco más Así que igual Bratu tiene que estar atento a ver a que Lucario no lo mate Que Lucario no se manda O sea que Polo no se manda a sus robos Uh, ahí quiso Pegarle el smash Pero Pero lo logró ir muy bien por parte de Polo su recover Volviendo por arriba Si no Para que no le pegue el yoyo Vemos que Bratu igual Cuidadoso que no le pegue la agroesfera con el Magne Y ahí vemos que la absorbe y recupera mucho porcentaje Bratu intentando agarrarlo Para matarlo sabe que De un backer ya lo mata O sea un backer ya lo mata O sea un backer ya lo mata Y Polo siendo bastante cuidadoso de Bueno de no lo agarre De ojalá no ser golpeado por parte de Bratu Ahí se come el Aura Esfera Bratu Polo tomando bastante distancia Para agarrar a la agroesfera Uh, ahí Le pega el nerf No lo mata Tratado hacerle de nuevo el trueframe con la agroesfera Pero no le sale Las patitas de Ness Pegar más fuerte que lo uno piensa Pero no lo logra llegar Y el Picky Rocket Mata a Polo Ahí Bratu Una muy buena jugada Muy inteligente por parte de él Y aprovechando de que Polo intento pegarle con el otbi Y... Pues bueno Picky Rocket Así que tenemos una situación Ahora 1-0 por parte de Bratu A favor de Bratu Yo creo que Polo se quebró Segundo set Volvimos a Pokémon Estadio Veamos como le irá a... Uy, hay cosas que estará al Picky Fire A ver Llegó gente Nueva Ahora Es extraño Ahí Bratu quería pegar de nuevo el Picky Rocket Pero... Polo no... Va a hacer todo lo posible para no caer en esos dos veces Vemos una leve endaja por parte de Polo Pero... Todavía nada decisivo Uh... Ahí... Un poquito más lejos y lo hice pegado el bate Y... Estaba como en ochenta y algo Ochenta y siete creo Y lo mató Don Baker Y... No... Igual bastante lejos Y ahora... Bueno... Tenemos una ventaja por parte de Polo Una situación No nada Ya... Aquí se va Cabres recuerden Fue un Enelces Bueno vemos que... Tu pondré que fue con un Valkyr O sea con un Vaktron El Bratu tuvo que haber matado a Polora Y... Bueno y... Ya volvió una situación bastante... De Iven por parte de los jugadores Si... Una culosera Como que corresponde Uy... Se lo lleva con un Ove Igual ya tenía altos porcentajes Pika y Fire Ah... Pika y Fire Se complica un poco la cosa por parte de Polo Ya no tiene aura Así que le va a costar un poco más matar Igual Bratu no estaba en un porcentaje muy alto Tenemos que hacer Pika y Fire A Pika y Fire A Fer A Pika y Thunder Casi... Casi... Casi todo un stock de ventaja por parte de Bratu Casi todo un stock de ventaja por parte de Bratu Y... Uy no... Justo... Creo que justo quito el Magnet Y... Le pegó el Aura Fera Y... Le quitó la stock a Bratu Y bueno... Polo ya tiene harto aura Y... Tampoco está en una situación tan desventajosa A pesar de que igual Ness... Puede matar bastante temprano y... Ya yo creo que un Backdoor lo mata pero... El JoJo será suficiente ahí Polo se arriesgó mucho volviendo tan cerca de Bratu con el Outbeat Y ahora estamos 2-0 a favor de Bratu En el tercer juego nos vamos de nuevo a Pokémon Stadium Uy... Parry a nada Uy... Ahí... Ness le alcanza a pegar el último hit del Dash Attack Y Lucario lo pega con el Aura Fera Cuidado con el Pika y Thunder... Ahí... No sé si le hubiese quebrado el escudo si lo hubiese hecho Si... Hoy se ha completado el Pika y Rocker Y vemos una... Ventaja por parte de Polo Igual... Lucario no tiene tanta aura No sé que tan fácil le será matar Ahí... Palmas no alcanza a matarlo Buen Day por parte de Bratu Pero ya... Ya está en un porcentaje más alto y... Lucario cada vez tiene más aura Ahí Bratu quiso tratar de leerle de nuevo el Outbeat Y pegarle el bate pero... Polo... Fue más prudente... Se volvió más lejos Ahí ese Yoko... Le trató de pegar el Fagortil pero... Le salió para el otro lado Uy... ¿Qué pasó ahí? Muy bien... Se pegó feo... Uy... Lo mata con el... Dash Attack Ahí... Con las patas Le pegó el alfar ahí... Y el backthrow lo mata... Muy... Potente el backthrow de Ness... Uy... Hizo el Updeal... Esperó para agarrarlo... ¿Se fue gente? Ni Chao me dice... Ni Chao me dice... Dash Attack por parte de ahí... Polo... Esperando que... Pratun lo siguiera... Pero no lo siguió... Y... No hizo nada con el counter... Uy... Ahí falló el... El Downer y no alcanzó a tequear... No sé... Vi que salió verde... Así que... Lamentablemente... Polo... Murió... Y... Y... Dio vuelta las cosas ahora... Bratu... Bratu con una... Con una stock de ventaja... Igual... Un porcentaje más o menos alto... Pero... Lucario sin aura... Igual le cuesta un poco más matar... Polo ahí fallando el counter... Y ahí... Comiendo un poco... Unos cuantos golpes de parra... Uy... Ahí... Le... Soltó el... El... Más encima de aquí... Vemos ahora a Bratu... Con el Magnes... Comiéndose la urafera... Un Bastro... Todavía no... No suficiente para matar a... Lucario... Va a que por parte de Bratu... Uy... Ahí ya... Bratu leyó... El recoger de Polo... Y... Le pegó con el Jojo... Bien jugado por parte de Bratu... Mostró... Igual hay... Unos lamentables errores... Por parte de Polo...